la cocina salvadoreña tiene una fuerte presencia del maíz en sus platillos en ejemplo son las pupusas una tortilla de maíz gruesa hecha a mano que está rellena de queso chicharrón ayote frijoles refritos o queso color oco una flor comestible esas pupusas es que aquí en el mostillo le decimos pupusas pero correcto es pupusas son deliciosas son como las gorditas de doña culana de tal este que es una tortilla de maíz como una gordita pero tiene un poquito de manteca de hecho la ponen en una plancha con manteca y antes de ponerla la rellenan sí bueno lo que les platico esto voy poniendo el azúcar en una cacerola y también voy a poner las cucharadas de agua que ya tenía para formar el caramelo que en este momento parece que ya se está empezando a formar está empezando a derretir usted lo va a ver bueno el que está viendo ahorita es a gerardo no que es el camarógrafo pero vamos a poner también unas gotas de unas gotas de limón de hecho van a ser cerca de son es un limón y medio que vamos a agregar sí porque por cada 300 gramos de azúcar por cada 300 gramos de azúcar van a ser va a ser medio limón en este caso como son 900 gramos de azúcar vamos a añadir vamos a añadir un limón y medio o limón y medio mamá nos hacía con esta misma receta nos hacía este tratando de quitarle las semillas con esta misma receta nos hacía pirulines sí de hecho un tiempo que hasta comercializamos pirulines me acuerdo en la casa vamos a preparar el caramelo sí cuando este ya se tomando un color acaramelado así doradito vamos a agregar la mantequilla vamos a incorporarla y después vamos a agregar también el colorante rojo para qué vamos a ocupar esa agua fría que tenemos aquí cuando las manzanas vamos a quitar cuando las manzanas le quitemos el el palito este van a ser atravesadas trágicamente por el otro palo y las vamos a meter al caramelo y para que se enfríen y el caramelo se endurezca lo vamos a meter después al agua fría así las manzanas no se tienen que pelar este no hay necesidad de pelarlas porque la cáscara va a ayudar a que no se queme sí a que proteja la manzana y usted se preguntará dónde compró juan ángel los ingredientes nada más y nada menos que en santa fe en santa fe usted encuentra ahí en el área de pastelerías donde están las cosas para país donde está la crema este para batir en polvo va a encontrar también el colorante y obviamente ahí también puede encontrar los palitos y obviamente las manzanas pues en el área de frutas y verduras y aquí ya está empezando a hervir este este caramelo vamos a esperar un momento más ya la el azúcar ya no se siente granulada porque ya se está formando un caramelo vamos con la canción de este día recuerde visitar santa fe antes de preparar este platillo huele de hecho mi casa a pirulines huele como olía mi casa en san pedro huele a pirulines esta esta mezcla y estamos escuchando marco antonio solís con esta canción que se llama tú me vuelves loco de hecho la canción la escogí por el vídeo sí porque me llamó mucho la atención el vídeo y aprovechando aprovechando que estamos en el momento de los comentarios quiero agradecer a toda la gente que vino por los boletos de tiesto que ya se acabaron me han seguido preguntando a través de facebook y twitter que si todavía boletos de tiesto no ya no hay boletos de tiesto gracias por haberse comunicado con nosotros a través de esos donativos que le informaremos más tarde para que los vamos a utilizar y quiero invitarlos ya que tenemos grandes eventos también está el circo de portugal en hermosillo y déjeme comentarle que a partir de este viernes 4 de noviembre va a estar a un lado del mercado el saguaro conoce al chicharito el bebé canguro lleva a tu familia a disfrutar de este espectáculo la tradición del circo de portugal no te la puedes perder próximamente los boletos aquí en telemax de hecho rubén ruiz en la pasarela quien que tal familia ha estado regalando boletos usted puede seguir por viniendo por ellos son cinco boletos para que yo a toda su familia cambio de un kilo de arroz o un kilo de frijol ya que está derretida el azúcar vamos a agregar la mantequilla la mantequilla para suavizar este caramelo que también podríamos haber agregado a lo mejor glucosa vamos a dejar que esto hierva ahí está bien usted que está derretiendo la mantequilla y obviamente está este caramelo va a tomar un color y un sabor mucho más agradable por supuesto vamos a dejar que eso se derrita con la mantequilla ya esté derretida vamos a agregar el colorante y vamos a dejar que eso tome la consistencia de caramelo para después sumergir las manzanas es muy divertido incorporar o invitar a los niños a que preparen esta receta y que estén con apoyo de un adulto obviamente metiendo las manzanas al caramelo y que después de que se hayan enfiado las puedan degustar puedan degustar las manzanas preparados por sus propias manos mientras esto va tomando la consistencia de caramelo bueno voy a agregar el colorante de una vez me voy a ir me voy a ir al otro lado del estudio se va a poner rojo, rojo, rojo rojo caramelo ahí está viendo usted como está tomando un color muy agradable mejor en lugar de irme al otro lado del estudio me voy a traer el el celular me voy a pasar inmediatamente nada más para grabar el celular para dar lectura a sus comentarios y aprovechar el tiempo a ver aquí está quiero enviar saludos a las personas que se han comunicado María Fernanda Soto García dice saludos a Reina Angélica Fernanda que nos ve desde Bicam saludos a todas las personas que nos siguen desde los municipios del sur del estado José Eduardo Hernández Pérez por favor Juan Ángel mande un saludo a la familia Hernández en la colonia Los Olivos aprovechando que andamos por ahí en la colonia Los Olivos quiero enviar un saludo también a Yesenia vamos a un corte y regresamos en un momento buena noche award bueno 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 bueno